Bienvenidos de nuevo a este hilo de rewiling, volvemos con el tema del bisonte, porque el debate sigue siendo encarnecido y porque parece ser incesante. Por un lado tenemos detractores de que esta especie pueda ser considerada parte de la fauna ibérica. Recientemente se ha firmado un manifiesto contra la llegada del bisonte, que está firmado por científicos de talla, por ecólogos, biólogos de talla, que dicen que dado que no hemos encontrado restos fósiles que con claridad puedan atribuirse a un bisonte europeo, bisombonasus, en la península ibérica, en el registro fósil, esta especie no tiene derecho a estar aquí. Por otro lado tenemos los defensores del bisonte europeo que dicen que con independencia de que hayamos o no encontrado huesos de bisonte europeo en la península ibérica, todos los antepasados que dieron por resultado el bisonte europeo actual, es decir, bisonte estepario, bisonte de los bosques y uro-euroasiático, porque hoy conocemos que es un híbrido entre estos animales, son autóctonos de la península ibérica y por lo tanto el bisonte europeo, dado que estas especies se han extinguido, es el candidato directo para suplir el nicho que ocuparon estas especies. El tema del registro fósil es complicado, las especies de bóvidos y concretamente estas tres especies comparten unas características fisiológicas muy parecidas y de hecho las tres producen descendencia fértil, el término de especie hasta hace no mucho tiempo estaba determinado por esa descendencia fértil pero ya está totalmente descartada esa opción como válida. El término de especie es muy ambiguo, es uno de los términos más controvertidos dentro del mundo de la biología. La mayor parte de los bisontes que hay actualmente en Estados Unidos realmente son híbridos, con razas de vaca, muy pocos, en torno a un par de decenas de miles son bisontes americanos, norteamericanos puros. En el caso del bisonte europeo, como comentaba, podríamos hablar de que se trata o bien, según dicen las investigaciones más recientes, de un cruce entre bisonte estepario, bisonte priscus y bisonte de los bosques, bisonte chotensaki o bien de un cruce entre bisonte estepario, bisonte priscus y uro-euroasiático, vos primigenius. El uro-euroasiático es el antepasado salvaje de los toros actuales, del toro moderno. Los defensores, entre los cuales yo, de que el bisonte europeo tenga su lugar aquí, ya no solo argumentamos que es el único candidato para suplir el nicho de estos animales, sino que de todos los grandes herbívoros de la antigua megafauna europea, el único que conserva su estado salvaje es el bisonte europeo, el bison bonassus. Dado que el uro-euroasiático se extinguió en el siglo XVII, el encebro o tarpán se extinguió por la misma fecha, por lo menos en España, en la región de la Mancha, que era el antepasado de los caballos, diríamos un caballo salvaje, y los asnos salvajes también se extinguieron en el continente europeo. De forma que bien podemos favorecer que ciertas razas de estos grandes herbívoros, que se conservan en variantes domésticas muy apegadas al medio natural, véase por ejemplo el toro de Lidia, la vaca seguesa, la pajuna, o con respecto a los caballos, el caballo de las retuertas de Doñana, el garrano gallego... Bien podemos, de alguna forma, imaginar que el ser humano hubiese extinguido a todos los lobos de la tierra y a alguien se le ocurriese, bueno pues, vamos a cruzar las especies de perro más cercanas, póngase pastor alemán, husky siberiano, alasca malamute, y que esto ocurra, ¿no? Más cercano fenotípicamente y etológicamente, bueno, la etología es una expresión del fenotipo también, al lobo y vamos a cruzarlas y vamos a crear un nuevo lobo. En el caso de España no haría falta ni cruzarlas, porque muchas de estas razas que he mencionado directamente viven en los ecosistemas, sobreviven en el frío durante el invierno, se defienden de los depredadores, etc. Simplemente habría que dotarles de estatus jurídico de animales salvajes, ¿no? Lo mismo que habría que hacer con el bisonte. El bisonte es de estos megarbívoros que poblaron Europa hasta hace no mucho tiempo, porque en escala biológica unos miles de años es nada, el único que ha conservado su, diríamos, estado salvaje. Es una especie que, como decía, es un cruce de especies que habitaron aquí, y es muy reciente. Nació hace entre 10.000 y 8.500 años. Muy posiblemente esta hibridación entre las razas de bisontes que he mencionado y el uro asiático se produjo ya no solo por un cambio climático, que ciertamente sucedió quizá un poquito antes, realmente, y que eso quizá produjo una regresión de las poblaciones de bisonte estepario y bisonte de los bosques, sino también porque por esa época es justamente cuando nace la civilización humana y rápidamente coloniza el Mediterráneo. Quizá la confluencia de ambas cosas forzó a que se produjera tal hibridación que dio por resultado el bisonte moderno. Y quizá, dado que la civilización rápidamente, como decía, se expandió por la cuenca mediterránea, después el bisonte europeo no tuvo capacidad de colonizar de nuevo todas estas regiones que son muy aptas para su presencia y no solo que son muy aptas, sino que reportaría grandes beneficios ecológicos. Por ejemplo, en el caso de España yo no soy tan partidario de que el bisonte esté en Andalucía, pero sí que desde luego soy partidario de que el bisonte europeo esté en el Pirineo y en la Cordillera Cantábrica. Y además es que la talla que alcanza el bisonte, hablamos de un animal que los machos adultos superan una tonelada de peso, no la alcanzan las razas de caballos y de vacas y toros domésticos que conservamos en la actualidad. Bueno, algunas razas sí, pero desde luego no son las más proclives o propicias o adecuadas para sustituir al uro. De forma que al margen de que hagamos o no estos proyectos de asilvestramiento de estas razas bovinas, equinas que han coevolucionado con estos ecosistemas, porque las razas autóctonas de España, muchas de ellas han convergido con los ecosistemas y han deportado grandes beneficios ecológicos durante miles de años. Provienen de linajes antiquísimos algunas de ellas, como las retuertas, el caballo de las retuertas. Entonces, estas razas no pueden ser estirpadas del ecosistema. Hay quien cree que la naturaleza salvaje es algo así como, no sé, una fotografía, algo estático en lo que los seres humanos no podemos formar parte. Y esta visión es errónea, pero desde luego también es erróneo considerar que los animales domésticos que ha utilizado el ser humano durante tantos milenios humanos deben de ser desterrados de ahí. Si la ganadería en extensivo está desapareciendo, esos animales deben de permanecer. Y dado que, como decía, el bisonte europeo es el único sustituto para las razas de bisontes que habitaron aquí, y dado que tiene el porte que tuvo un bisonte estepario o un bisonte euroasiático aproximado, ¿no? Porte aproximado en peso, pues ciertas funciones, además de que la forma de alimentación, etc., es distinta entre el bisonte y el euro, por ejemplo, ciertas funciones ecológicas que podría deportar el bisonte para estos ecosistemas solamente pueden ser desempeñadas hoy día por el bisonte europeo, no pueden ser desempeñadas por otras especies, ¿no? De forma que, por todos estos argumentos, parece lógico, parece lógico que no es ningún disparate que el bisonte europeo sea considerado una especie potencial para poblar estas regiones. Como decía, es muy posible que el bisonte europeo no tuviera la capacidad de colonizar el sur de Europa porque la civilización humana rápidamente se expandió. Nació hace entre 10.000 y 8.500 años, según el registro fósil, y eso es nada en términos biológicos. Muy posiblemente la divergencia que exista a nivel genético simplemente sea fruto de esa virilación que he mencionado entre alguna de estas especies en concreto que le dieron como fruto, ¿no? Pero tal divergencia en su apariencia, ¿no? En su fenotipo, ya bien sea comportamental o bien sea físicamente, no creo que sea superior a la distancia que pueda existir entre las razas autóctonas, que por cierto están en periodo de extinción, y todos los millones de cabezas de ganado vacuno que son originarias de Asia, África o de otros países europeos, y que están poblando España. Y parece que estos científicos que han firmado un alegato, ¿no? Contra el bisonte europeo, pues no tienen nada que decir de que tengamos millones de cabezas de ganado vacuno con unas características físicas muy muy diferentes a las de las razas que sí que son autóctonas aquí. Y tampoco tienen nada que decir, parece ser, o por lo menos no hacen un manifiesto con esta, no sé, con esta clara determinación contra las roturaciones, los desbrozamientos y demás métodos que se están empleando actualmente para prevenir los fuegos. Esos fuegos deberían de ser prevenidos por la acción de los bisontes, por la acción del bisonte europeo, por la acción del uro, por la acción de caballos salvajes, de asnos salvajes. Eso sería lo lógico, porque el proceso de despoblación rural parece inevitable. Es decir, la ganadería en extensivo se mantiene hoy día gracias a las ayudas de la Unión Europea, las conocidas PAC, ¿no? Las políticas agrarias comunes. Si no fuera por ellas, la ganadería en extensivo no sería competitiva ni eficiente, ¿no? Desde luego, podemos seguir manteniendo este modelo, nos va a salir más caro. El modelo diríamos, neorural. Pero parece más lógico, dado que así como la industria cárnica ha acabado con la ganadería en extensivo, lo que parece más lógico es que permitamos que la naturaleza, en aquellos lugares donde no podemos estar controlando constantemente el campo y donde ya no es eficiente, diríamos, esas formas de explotación agroganadera tradicionales, pues que la naturaleza tenga autonomía. Eso es lo que propone Rewilding, ¿no? Y dentro de esa autonomía, es cierto que debemos de ayudar a estas razas domésticas y al bisonte a que recuperen su cultura animal, porque los animales más cercanos a nosotros tienen culturas bastante complejas y algunos de ellos no están cercanos a nosotros. Concretamente, los mamíferos tienen culturas complejas. Gran parte de los comportamientos de los mamíferos son heredados, no son heredados, sino que son aprendidos, son enseñados por sus progenitores. Y concretamente las migraciones y otra serie de pautas etológicas han sido olvidadas por el bisonte porque los bisontes actuales descienden de animales que estaban en zoos, que fueron los doce supervivientes, ¿no? Después de la primera y la segunda guerra mundial. Lo mismo sucede con todas las razas que he mencionado, que han olvidado, que son descendientes, que son domésticas y que han olvidado lo que hacían sus antecesores, ¿no? Es cierto que deberemos de intervenir en ese sentido, favoreciendo corredores ecológicos y enseñando, pues mediante técnicas como la transhumancia, etcétera, a que estas especies recuperen esa autonomía. Pero las características físicas para cumplir su función ecológica, sobre todo en lugares como puede ser el Pirneo, donde a lo mejor no haría ni falta porque la ladera norte y la ladera sur presentan contrastes muy grandes en la vegetación y estos contrastes se alternan, ¿no? Con las estaciones, estacionalmente, y eso permitiría que no fuera necesario, diríamos, enseñar una migración a estos grandes herbívoros para que viviesen allí. Pero bueno, si queremos, por ejemplo, plantear el regreso del bisonte en grandes superficies, ¿no? Pues quizás sí que habría que hacer una intervención, pero una vez hechas, diríamos, estas rutas y todo, dado que la despoblación rural parece inevitable, yo no soy, contrario al neoruralismo, de hecho, veréis que en este canal tengo un vídeo homenaje a mi tío Eleodoro, que es, tiene un hombre de 90 años, me ha enseñado las cosas del campo, es agricultor, siempre lo ha sido, y yo no soy enemigo de eso, quiero decir, creo que lo más lógico sería un compatibilismo, ¿no? Así como ahora se está desarrollando carne en condiciones de laboratorio y posiblemente de aquí a un tiempo sea más eficiente y posiblemente esa carne termine por desbancar a la ganadería, a las factorías cárnicas, ¿no? A la ganadería intensivo, pues estas formas de, estas alternativas como rewilding convivirán durante un tiempo hasta que finalmente termine por implementarse. Yo personalmente pienso que el rewilding es algo inevitable, porque si vemos cómo se está incrementando la literatura los últimos 10-20 años, es asombroso, ¿no? Pero bueno, entiendo que haya gente muy conservadora en términos políticos, filosóficos, fin, que son conservadores frente a la realidad y que tengan miedo, que piensen que esto es una chaladura, porque muchos experimentos que se han hecho de historia con introducciones y con reintroducciones de animales no han funcionado muy bien. La ciencia es un sistema falible y la ecología, como una de las ramas de la ciencia, pues ha probado su falibilidad. De todas formas, la ecología y esa ciencia tan primitiva en comparación con la actualidad que hizo ciertas cosas, ¿no? Véase las introducciones y cosas random que se hicieron en Australia, no tiene nada que ver con la sofistificación del presente, ¿no? Todos los avances que se han hecho en la actualidad en terreno de la etología, de la genética, etcétera, no son incomparables a lo que se conocía entonces. Entonces no me vale que se utilicen este tipo de argumentos. Creo que no deberíamos de tenerlos en cuenta. Uno de los problemas que yo creo que fallan dentro de los detractores de que el visón detenga su lugar en España es que ellos son genetistas, son genetistas. Ellos creen que las especies son algo así como un lienzo invariable, ¿no? Son conscientes realmente, muchos de ellos, porque conozco los nombres, quienes han firmado este alegato, de que las especies, la mayor parte de ellas, no se extinguen, sino que evolucionan. Es decir, no se extinguen por muerte, sino por evolución, ¿no? Luego, si hay un evento traumático, pues sí, se producen extinciones masivas, como puede ser lo que está produciendo hoy la humanidad. Y desde luego, quizá, el neolítico es uno de estos momentos drásticos en los cuales hay una regresión de especies. Y concretamente, el visonte puede ser un producto de, como decía antes, al comienzo de este vídeo, de esa expansión de la civilización en Europa. Pero, aunque reconocen que la naturaleza evoluciona, evidentemente, que es dinámica, siguen encerrados en ideas genetistas de considerar que la especie es algo así como una fotografía de un lienzo. Como veníamos a decir antes, el visonte actual es un híbrido entre los visontes que existieron aquí. Pero es que el visonte americano, la gran parte de los visontes que vuelan a América hoy día, son cruce con razas de vacas domésticas. Los cruces entre bóvidos, estos bóvidos que estoy mencionando, producen descendencia fértil. Entonces, si estamos hablando de que todo es tan impreciso, ¿por qué esta gente tiene esta certidumbre y esta radicalidad en determinar que el visonte no tiene ninguna posibilidad de estar aquí? Creo que se están equivocando, personalmente lo creo, y creo que se están obsesionando con la variable genética en lugar de atender al nicho y otras cuestiones. Pero de todas formas, que la introducción del visonte en España, aunque no sea la especie exacta que sepamos, aunque sea un descendiente, eso sí, de especies que sí que habitaron aquí, no es una locura de rewilding. No es sustituir, como se quiere hacer los rewildings más extremos de Norteamérica, un megaterio por una jirafa, solo porque explotan las copas de los árboles a una misma altura o cosas así. Estamos hablando de que, al margen ya de que la función ecológica, de que el nicho sea el mismo, esta especie se ha separado de la una de la otra hace nada más que entre 10.000 y 8.500 años. Es decir, hay poblaciones humanas en el mundo que han permanecido aisladas muchísimo más tiempo. Los aborígenes de Tasmania, de muchas partes de Oceanía, permanecieron aislados del resto de grupos humanos durante decenas de miles de años. A nadie se le ocurriría hoy día plantear charaduras. A nadie se le ocurriría hoy día estas cosas. Las especies, la naturaleza, se ha probado que la naturaleza es un sistema dinámico y muchas de las ideas que han vertebrado el cuerpo teórico de la biología hasta hace muy poco tiempo, como el equilibrio ecológico, etcétera, están desbancadas hoy día, están desfasadas. Entonces, entendiendo esa dinámica cambiante de la naturaleza, entendiendo que no podemos ser demasiado puritanos, ¿qué problema hay en entender que el bisonte europeo actual puede sustituir a las especies que poblaron aquí? Yo personalmente creo que se está siendo, se está incurriendo en el error, en esa radicalidad, creo que se está siendo genetista, creo que se está cayendo en algo que es contraproductivo por cuanto a la conservación. Creo que las herramientas que tenemos en la actualidad son las que tenemos y concretamente en Europa si queremos recuperar ecosistemas autónomos y completos no nos queda otra que echar mano de las herramientas que tenemos, en este caso las razas domésticas más parecidas a sus agriotipos, sus antepasados salvajes y al bisonte europeo. Y bueno, podríamos ponernos a discutir si es positivo o no incrementar la biodiversidad de los ecosistemas, dotar de autonomía a la naturaleza, etcétera. Eso ya daría para una tesis doctoral, ¿no? Pero al margen de todo eso, yo creo que los conservacionistas en general, incluso aquellos que se están posicionando en contra del bisonte europeo en España, creen que estos son valores positivos, ¿no? Es decir, al margen de que este debate no se ha producido necesariamente en este contexto, creo que todos estamos de acuerdo en que esos valores son positivos. Si el ser humano está interviniendo, privando, por ejemplo, de los recursos hídricos que tenía ciertos ecosistemas, etcétera, de las especies, bueno, pues el ser humano puede intervenir y de alguna forma retribuir a la naturaleza con ciertas facilidades, por ejemplo, creando balsas para favorecer poblaciones de anfibios porque estamos explotando los recursos hídricos de los que dependían estas poblaciones en un pasado y esa intervención artificial, que en última instancia los artificios son naturales también porque el ser humano es producto de la naturaleza, es decir, nuestra técnica es naturaleza también, nuestra cultura es naturaleza, esas visiones duales entre la natura y la cultura ya están desfasadas, la tierra, el sistema tierra es un sistema sociobiológico, dado que eso ya es así, dado que ya hemos intervenido hasta tal punto de que todos los ecosistemas de la tierra están profundamente influidos por nuestra actividad, ya no sólo por el cambio climático, etcétera, sino por muchos factores, pues qué problema hay en entender que debemos de favorecer que ciertas especies, aunque no sean exactamente, no encajen dentro de los patrones genetistas, que a esta gente le gustaría, pues pueden cumplir con esas funciones que mantienen una biodiversidad rica, que son especies clave, que generan, que son arquitectas de los ecosistemas, porque el bisonte genera paisajes mosaico, etcétera, etcétera, qué problema hay en entender todo esto, ¿no? Yo personalmente creo que es un error, las personas que están posicionando en contra del bisonte están haciendo, están haciendo, creo que evidentemente aunque tengamos que centrarnos en las especies con más urgencia, creo que están haciendo imposible un proyecto que a su vez es ilusionante y que hace que la gente quiera formar parte de la conservación, eso es uno de los tirones que tiene el bisonte, ¿no? Y en última instancia la protección de espacios donde hay especies clave y sobre todo de grandes animales, porque los grandes animales dentro del ecologismo mucha gente, bueno, pues piensa que son como estrellas, algo así como famosos, que la gente les presta atención cuando no deberíamos de hacerlo y deberíamos de prestar atención a especies pequeñas como el desmán o cosas así, pero es que realmente los grandes animales son los que se han extinguido por la intervención humana en mayor grado y es a ellos a los que debemos de proteger de una forma con mayor determinación porque en última instancia harán de paraguas para que las estructuras biológicas y las comunidades biológicas estén completas allí donde habiten porque su protección implica a su vez la protección de los espacios. Bueno, en fin, simplemente quería decir que me parece demasiado reduccionista e injusto lo que se está haciendo con el bisonte por todo esto. Millones de cabezas de ganado extranjero con unas características físicas muy alejadas, mucho más alejadas quizá de las razas autóctonas que lo que puede estar un bisonte europeo de un bisonte estepario o de un bisonte de los bosques que sí que habitaron aquí los dos o de un uro, desbrozamientos, roturaciones y demás intervenciones que no son positivas a la biodiversidad y sin embargo el bisonte les molesta. Yo personalmente no entiendo cómo gente tan inteligente y tan importante en el mundo de la conservación se está posicionando de una forma tan radical. Pero bueno, yo quería dejar aquí mi reflexión, espero que os haya gustado y si queréis que siga hablando del bisonte o de algún aspecto concreto decídmelo, dejadmelo en los comentarios y hablaremos más adelante del bisonte. Hasta la próxima.